Música ¿Cómo me acuerdo de aquellos ojos? ¿Cómo me acuerdo de tu vida? Y hasta quisiera estar con ellos para jamás volverla a dejar Música Ella me dijo que no me fuera pero yo tenía necesidad Música De irme muy lejos para otras tierras y ahí a ponerme a trabajar Música Aquellos ojos grandes y bellos son los culpables de mi pena Música Pero muy pronto tendré que verlos Yo sé que tengo que regresar Música Música Ella me dijo que no me fuera pero yo tenía necesidad Música Música Aquellos ojos grandes y bellos Soy los culpables de mi pena Música Música Pero muy pronto tendré que verlos Yo sé que tengo que regresar Música 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 Música